hola chavos como están bienvenidos a otro vídeo aquí en inspector unreal el día de hoy vamos a hacer otra de esas cositas que estoy digamos haciendo para el proyecto que tenemos que estamos haciendo que todavía no revelo en este canal pero próximamente les voy a decir de qué se trata y bueno para ese proyecto nos están saliendo muchas cositas que seguro van a ser importantes o van a ser muy relevantes para todos los que quieran hacer algo a futuro en un real y el día de hoy les voy a decir la digamos la ventaja de tener un blueprint en lugar de trabajar con lo que son static meshes cuál es la diferencia de esto porque es relevante porque bueno un blueprint como ya lo explicado anteriormente en otros vídeos básicamente es un grupo de componentes y grupos de componentes los van a ver en todos lados inclusive en el nivel que estamos actualmente pues es un blueprint es el el blueprint del nivel y tiene todo este escenario por así decirlo pero no es como que nada más este blueprint guarda digamos la información que está aquí o sea si ustedes se van digamos al world online pueden ver que aquí están todos los elementos no sea digamos todos los static meses que se tienen de este de este nivel por cierto este nivel es parte del un real marketplace yo lo compré y lo vamos a usar para lo que es este proyecto obviamente no lo vamos a dejar igual vamos a irle cambiando cosas o vamos a irle alterando pero una cosa que está curiosa de este proyecto en peculiar es que yo pensaba cuando lo compré por ejemplo que las casas ya eran blueprints es decir que ya podía por ejemplo yo crear otra casa a un ladito no digamos que agarro esta casa y la arrastro y listo pero este no es el caso porque como pueden ver está todo separado no sea es como que todo son piezas de lego que están separadas una una tras de otra y pues la persona que hizo esto pues fue haciendo el nivel conforme se le hizo interesante no lo cual por cierto es una metodología totalmente válida de trabajar o sea si tú tienes digamos este constructor de niveles este sistema te da mucha flexibilidad no para ir añadiendo cositas o quitando cositas decir no sabes que no quiero esto mejor pon esto acá o sea realmente es muy flexible a la hora de trabajar directamente con el nivel y yo creo que muchos designers agradecerían este workflow pero también es cierto que es un poco más tedioso que tener sobre todo si vas a tener repetición por ejemplo estas casas medio están un poco hechas para que yo navegue por ellas y pueda ver en los interiores y decir oh qué bonito está por dentro y tratada pero por ejemplo el juego que vamos a hacer es muy probable que ni siquiera entremos a las casas entonces como que yo para lo que más quería este exterior es literal para verlo desde fuera no y para aprovechar de la vista foránea no tanto la interna digo si estuviéramos haciendo un juego de fps por ejemplo pues fuera muy interesante no navegar por todo el interior de esta casa pero el juego que estamos haciendo no es un fps no entonces si nada más quiero las casitas así como están por simplemente ser casitas y las quiero arrastrar una tras de otra pues este método no me da mucha flexibilidad porque tengo que literal agarrar todos los objetos no así como que decir ok voy a agarrar uno por uno voy a agarrar este aquí voy a agarrar esta acá y pues ahí ya se va haciendo una mezcolancia no obviamente si quisiera pues nada más lo bueno pues perdón esto es para apartarlo si quisiera mezclarlo dijera que aquí tengo otra casa porque ya se lesen esos tres elementos pero me tengo que traer este también para acá y así cositas no o sea que digo no es tan lo más complicado del mundo pero si tal vez nos quita un poco de tiempo no sobre todo si ya tenemos un método digamos algo genérico de lo que nosotros pensamos que es una casa no entonces que podemos hacer bueno algo que podríamos hacer es sumar todo esto que está aquí dentro de un blueprint o sea una forma de estructura básica con un blueprint como hacemos eso pues hay varias maneras realmente pueden hacer según yo si no estoy mal déjenme ver en base a lo seleccionado digamos que selecciono nada más que tienen que identificar donde están las partes y realmente cuando la persona que estuvo haciendo este nivel ni siquiera ordenó aquí a la derecha no como están las partes digamos una tras de otra no es nada más como que las fue clonando y las fue poniendo ahí en lugar entonces ni siquiera tienen un orden entonces tal vez ese método va a ser un poco más difícil lo que yo haría en este caso que voy a ir mostrando que haría voy a salvar aquí me gusta salvar voy a darle clic a cualquier parte de la casa y luego le voy a dar clic derecho y aquí tiene una parte que dice browse to asset este de browse to asset es literalmente que me lleve pues al asset donde está esto esta parte le doy clic derecho y la paso para acá pueden ver que es esa parte nada más que está al revés así también algo que tiene esta cosa muy interesante digámoslos porque se ve por ejemplo éste este o la cómo se llama esta parte digamos con ese color y las otras partes tienen colores diferentes bueno este este escenario está muy interesante porque está pintado a través de lo que son unas cosas que se llaman decals los dicas literal son partes que le ponen pintura a tu escenario no entonces por ejemplo si yo clonar a este de caldo y me lo llevo que será para acá está un poquito no tan grueso algo ahí ya tengo una parte de la pintura no estos son los dicas literalmente es como pintar de tu nivel con pedacitos de pie de pues de texturas no o sea aquí de seguro hay otro dica al que ya es vamos a explorar este por ejemplo realmente puedo expanderlo mucho más no sé por qué lo tiene tan pequeño la persona que hizo esto pero bueno lo pongo aquí y miren ya tengo un dica al d de concreto que de hecho se vería mejor así creo a esta ahí tienen ese dica no o sea creo que por más que lo mueva pues nada más es la partecita de ahí entonces realmente esta persona hizo algo un proceso muy interesante porque está pintando a través de dica o no creo que está hasta muy flexible la manera en la que él pinta pero bueno yo lo que quiero ya tener mi casita no no quiero estar así como que arrastrando pedazo por pedazo entonces voy a borrar estos dicas que cree cree perdón y aquí tengo lo que son los static meshes no entonces esto que tienen aquí abajo digamos que son literal esta parte que se repite miles de veces en el escenario no o sea esta parte literal que ven aquí pues es el de hecho es más curioso fíjate que se quede como que pintado un poquito pero bueno no es el tema de este vídeo pero bueno eso seguro porque hay un dica en algún lugar que sea pintando todavía esto pero lo que quiero decirles es que esta parte del escenario por así decirlo o sea esta parte como tal es este static mesh que está aquí abajo no o sea es este y como trabajan los videojuegos es que pues usan una sola malla y pues la van repitiendo porque así ahorran recursos no no es como que sean diferentes mallas cada vez o sea si le damos doble clic a este static mesh pues literal es esa parte cita de la casa no la un real como muchos engines y como es lo mejor digamos para trabajar en videojuegos funciona así con una sola pieza puedes ir armando como que lo que son los legos y esta pieza va a estar en memoria y va a ser la única pieza que va a estar digamos cargada en todo el juego pero con esa sola pieza pues la puedes multiplicar un montón de veces y de repente vas a estar hasta creando casas completas no es un método de para optimizar el nivel y para que no salga tan pesado y pues obviamente en videojuegos el truco siempre es optimización pero bueno aquí tengo lo que es esa casita ahora la cosa es que si se van inclusive a la carpeta como tal pueden ver que aquí tienen todo no se atienen las partecitas de afuera lo que son los propios lo que está adentro las de las ventanas los overworld que es todo lo que está afuera roof o sea los los techos aquí está todo no o sea pero literal estas partes que que ven ustedes digamos aquí es todo lo que conforma el nivel no o sea realmente estos techos que ven aquí son los únicos techos con los que se hicieron absolutamente todo ese escenario entonces un blueprint pues es semejante puedo agarrar digamos partes ya hechas de aquí o sea no voy a crear nada nuevo no voy a crear nueva nueva geometría sino que toda la voy a juntar en un lugar así que lo primero que necesito es digamos un lugar para guardar mis blueprints veo que aquí tienen ya de inclusive este esta carpeta tiene una o sea la carpeta de la villa que bajé tiene aquí un apartado que se llama blueprints así que aquí mismo vamos a crear nuestro blueprint vamos a clic derecho y decir blueprint class qué clase de blueprint queremos pues va a ser un actor no porque digamos el actor es lo más básico es nada más como decir es algo que va a estar dentro del nivel y pues eso es lo que queremos ya las otras clases especializadas pues no nos sirven tanto realmente nada más queremos un actor damos clic y damos una regla de nombre puedes ponerle cuando es un blueprint digamos bp-bajo y qué será little house tengo un proyecto digamos guardado con subversionamiento pues os van a ver está más aquí pero eso es una cosa que tal vez en el futuro explique cómo conectarse a un source control pero de momento ese no es el tema de este vídeo no así que vamos a abrir este blueprint y pues que tiene este blueprint nada obviamente no tiene nada es un grupo invasión y con donde digamos puedo ver que tiene mi blueprint por lo pueden ver aquí a la parte izquierda no está que está aquí bp default root design y no hay nada no hay nada y todo es lo que necesito hacer es añadir elementos a mi blueprint no para formar digamos esa casita entonces vamos a ir a la carpeta que tiene las aquí las en todas las partes citas del nivel y vamos a agarrar algunas paredes digamos que quiero agarrar este cual no servirá estas son como que las esquinas a lo que veo a buenos que una tiene una tiene doble ventana por ejemplo esta tiene doble ventana y esta tiene nada más una ventana una ventana por un lado y nada por la otra no entonces super nice creo que seguro hay la versión no igual en no pero bueno aquí tengo inclusive otra otra que nada más no tiene nada no pero bueno voy a ir seleccionando pero vamos a decir que la primera parte que quiero el blueprint es vamos a copiar un poquito la forma que será una puerta primero que yo creo que si no o sea digamos una puerta como esta o que otra puerta esta puerta de hecho está mejor creo ok entonces quiero esta puerta que se llama sm order wall door no la dejo seleccionada esta cosa que le voy a decir adquiero este elemento no y como lo pueden ver ahí arribita como dice es una static mesh entonces lo que quiero añadir a mi componer a mi blueprint no es un componente tipo static mesh voy a dar aquí static mesh hay static mesh y si pueden ver ahí me salen unas opciones para agregar static mesh no me está sonando la alarma perdón aquí arribita de hecho le pueden agregar lo que es un static mesh y de hecho sale si lo pueden ver ahí voy a seleccionarlo un poquito más acá para que lo vean derecho static mesh ven que ahí dice ya sm order wall la razón por la que sale este entre paréntesis es porque lo tengo seleccionado si se fijan a ustedes por ejemplo si si aquí abajo yo no tuviera no tuviera seleccionado nada que no tengo seleccionado nada y le doy static mesh no me sale nada más que un static mesh vacío pero digamos que un real es inteligente en saber que si estoy seleccionando digamos que está tigmes y le busco aquí de agregar un static mesh pues no va a decir a quiere seleccionar este está tigmes no se lo va a dar clic y literalmente se va a agregar ese static mesh entonces ya tengo digamos lo que es mi puerta no que más necesito pues necesito unas paredes no entonces ahora voy a agarrar una de estas de la pared más sencilla y voy a hacer el mismo proceso añadir static mesh y aquí tengo otro static mesh que es en este caso ahora es la una una pared voy a ahora seguir arrastrando por ejemplo aquí si le dan nada más bueno de hecho curiosamente ya está como que la se está formando aquí una jerarquía yo realmente no quiero formar una jerarquía entonces todo lo que no quieran formar una jerarquía arrastrenlo al default es en object del en attach y se va a salir de esa jerarquía no entonces esta pared la voy a clonar que es a quien le pueden dar control w o duplicar ya te lo va a dar control w y ya tengo otra pared no no poner aquí bien a repetir un poquito tal vez el proceso de hecho no voy a agarrar ahora unas ventanas no déjenme ver que tengo una ventana limpia aquí está una ventana nada más entonces la voy a dar igual la va a dar clic aquí en el componentes static mesh y ya tengo una ventanita excelente por la que arriba vamos a duplicar la control w ahora vamos a llevar por acá y listo y otra de estas no control w están muy bien hechas porque se pueden mover muy fácilmente estas estas piezas no hay para eso están hechos entonces ya tengo digamos el exterior de mi casa no vamos a hacer algo muy sencillo nada más digamos una casa sencilla entonces otra vez la vamos a control w aquí vamos a rotar los 90 grados y bueno para acá para acá una casa sencilla control w vamos para acá listo controla estos dos control w arriba no sé si se conoce a explorar los dos ya tengo aquí esta parte vamos a darle a vamos a seleccionar todas estas de acá control w si se clonaron o no 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 estoy seguro si se clonaron todas sí de hecho sí entonces estas últimas cuatro que hice pues ya están clonadas no sé que no la vamos a llevar para acá a este es el método más común digamos para hacer escenarios vamos a cambiar la dirección para que los normales estén bien vamos a rotar 90 grados aquí tengo mi casita vamos a añadirle un techo de hecho blanco jaja normal chiste bueno de hecho vamos a tapar la también la parte de atrás no entonces otra vez damos control w a toda esta selección y las últimas cuatro que están aquí pues son estas no entonces las movemos un poquito para tapas la rotamos 90 grados sí vamos a ponerla aquí yo también está está ahí ahí queda como que flotando una cara pero tal vez creo que está bien bueno ok igual estas dos hay que moverla donde es obviamente por la rotación no quedaron donde debían no sí sí también está bien y vamos a dar control w a este pedacito otra vez y hay que llevarnos la para acá excelente queda un pedazo flotando lo cual significa que... ah ya vi que pasó están no están bien movidas entonces necesitaban ir como hasta acá y ahora sí también vamos a mover todo al lugar que es está un poquito más para acá excelente ya tengo ahí mi casa no tiene piso mi casa por cierto vamos a irnos a miren de hecho aquí se me hizo otra jerarquía rara seleccionó estos dos los mando aquí al default sin object y ya están fuera de la jerarquía quiero que todo está fuera porque porque pues no nada tiene jerarquía no son piezas separadas ok según yo tengo algunos pisillos por ahí vamos a ver en el world floor que es lo que quería entonces lo seleccionó le doy aquí añadir static mesh ya tengo un piso no obviamente como les decía si quieren pintar ya esta casa lo con los colores que están ahí pues tienen que copiar lo que son los decals no pero pues no sé si voy a hacer eso ahorita tal no sé déjenme ver ok control w para poner otra parte de mi piso obviamente está fácil todo esto porque el chavo que hizo este arte pues lo hizo muy bien con control w esto es un buen tip para hasta los artistas no traten de hacer piezas así para que la gente que haga level design pues lo haga mucho más mucho más fácil y sencillo y una última parte de piso control w arrastra para acá y aquí tengo mi casita ya tengo una casita construida ahora me falta el techo de hecho entonces tengo aquí lo que es mi roof vamos a agarrar un techo como cual les gusta bueno primero que nada me gustaría uno que es que tienen esta ventana que me gusta vamos a la caña el componente static mesh que seleccioné y aquí tengo mi static mesh perfecto vamos a rotarlo 90 grados sí 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 perfecto ahora quiero unos que no tengan nada como este creo que es este vamos a verlo si esto me gusta el interior y todo ok entonces mismo proceso static mesh aquí están está haciendo otra vez la jerarquía aumentada porque talas la la quito es importante sobre las jerarquías de hecho si le va muy bien ya que si se necesitan no pero yo ahorita no las necesito entonces ahí queda mi techo se ve bien tal vez este de hecho debes irte hacer un poquito más para la derecha vamos a ver algo así están los apartados así que uno más para acá y esto uno más para acá bueno no creo que sí sí está bien digo no se van a notar tanto sus detalles y amarte de ver esto aquí así que lo voy a llevar hasta arriba y les digo hay ciertas jerarquías que se están formando aquí yo no las quiero es hacer jerarquía deshacer jerarquías y de hecho ahí está ya no tengo jerarquías otra vez y esto de aquí lo vamos a clonar contra el doble u y ahora esta parte de mi techo la quiero aquí atrás 180 grados que tal no creo que se ve mal a ver ahí saben está bien ok yo no soy el mejor arquitecto tal vez pero con todo leo y ya tengo gran parte de mi casa aquí ahora aunque más parte citas tengo esto es una esquina las esquinas de la casa órale tal vez me convenía poner una esquina en lugar de vamos a ver qué pasa si pongo una esquina acá de hecho para que no se forme esa jerarquía tienen que ir aquí a control default root y ahora sí añadir static mesh y listo no entro en la jerarquía digamos a ver vamos a ver cómo me sirve este objeto 180 grados yo me hubiera ahorrado muchas cosas esto porque los otros como que no se veían tan bien verdad entonces vamos a borrarlos vamos a quitar 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 o sea con dos de esto ya había tenido un poco más arriba este bien bien vamos a clonarlo con todo el doble u vamos a rotarlo 180 no 90 grados ahí está más o menos dijera el chavo esto me sigue dando un poco de problemas que no se ve tan unido tan unido como que no está pensado para o le puedo poner tal vez una cosita extra pero bueno detallitos como lo puedo eso mejorar pues moverlo digamos más sutilmente así que vamos a quitarla vamos a mover vamos a mover vamos a mover vamos a mover esta rotar esta es la cuadrícula vamos a mover vamos a mover vamos a mover control W control W vamos a moverlo para acá vamos a rotarlo 180 grados de hecho no con 90 está bien de 90 en 90 se va haciendo este está bien control W si tal vez se me olvidó decir que si alguien quería ver nada más ya la casa terminada pues le diera o darles como acelerar verdad pero bueno por me gusta que se queden con todos los detalles no vamos a posicionarla correctamente en la altura ya se supone que está bien y bueno pues ahí está ahí creo que ya tengo mi casita en detalles más detalles menos pero aquí está como les decía pues no está pintada con como están allá porque tiene estas cositas tiene decals no por ejemplo si quisiera agregarle este amarillo pollo vamos a darle clic aquí creo que es este amarillo vamos a ver si es eso o si es el no es el ha de haber un decal aquí que gobierna todos los colores este por ejemplo es para el suelo no es para que se vea el suelo así como más manchado son muy chidos los decals porque literalmente les permite pintar bien machín su escena no pero bueno esa es otra clase que vamos a decir después este pues son aquí las sobrecitas que tienen o sea si tienen decals de colores pues literal pueden pintar tal cual no o sea la parte de arriba amarilla la parte de arriba de madera por ejemplo madera o madera ya la tengo no no tengo la textura madera a ver o a es que está al revés está interesante esto está chistoso lo hizo es un buen detalle es que el chavo que hizo esto sabe hacer no entonces por afuera pueden poner esa vista o por ejemplo creo que las que tengo aquí por adentro no tienen madera no pero si quisiera que se viera un poquito detalle diferente por ejemplo roto este 180 grados ya ya tengo un detallito diferente no ya están como que un poquito más con peculiar la casa pero pues son los detalles que añade un buen y por ejemplo estas partes del piso no también podría poner el piso ahí y listo pero estoy buscando sobre todo si hay algún de cal que esté mira por ejemplo este está bien chido a ver bueno tenemos este nomás es para el moho aquí dice para que son paint walls no me acuerdo si tenía las partes de concreto también tal vez tenía o de hecho si me voy directo a los materiales de seguro aquí están los decals no tal cual decals materiales paint wall fence materials ah son materiales tal cual pero esta chido también a ver vamos a ver que material tiene esta parte por ejemplo other wall instance elemento 2 putty brick por ejemplo aquí en mi elemento 1 pues tengo esta parte no pero si lo cambiara a putty brick hay que cambiar cambio el suelo está mal ese no es lo que quería seleccionar clic derecho aquí y que tal si le doy aquí a putty instance entonces ya lo tengo de así tal cual este chavo pues sabe muy bien lo que hace de hecho así que tiene en materiales tiene la diferenciación de las caras no pero bueno ahí ya si quieren ustedes configurar la cara pues dependen lo que tengan hecho por su artista no por ejemplo aquí también le pongo putty pues ahí tengo ya un gol diferente pero bueno eso ya es otra cosa y los decals como se los menciono pues igual no o sea si quisieran agarrar uno de estos decals vamos a ver cuál está interesante de aquí digamos estos que tienen pintura agarró este decal y le doy clic derecho brozo asset no no le di bien clic derecho brozo asset es este decal entonces material instance decal no sé si puedo agarrar decals aquí a ver si puedo aquí tengo un decal no realmente es una textura genérica que me ponen un real por default pero qué tal si yo le digo no quiero este aquí está decal material jajaja algo así algo así de grueso no más le ponemos aquí el detallito pintado no y ya tenemos una casa bien diferente no realmente no tanto pero pero saben es un millón de configuraciones que pueden hacer pero no estamos alejando del punto principal que es hacer un blueprint y ya tenemos una casita entonces si ya compilamos este proyecto y lo guardamos van a ver y nos vamos a bros nos vamos a dirigir a aquí donde tengo ahora mi casita no entonces ahora en lugar de hacer todo eso que hice ahorita como en media hora pues literal nada más arrastro y ya tengo una casa ya tengo una casa en el nivel yupi entonces la casa está al revés por cierto ha roto 180 grados y aquí tengo mi casita hecha en base de blueprints vamos a añadirla un poquito más adelante obviamente no tiene lugar esta casa ahorita porque ya está muy bien hecha la escena pero digamos que es animal crossing y digo yo quiero mi casita aquí justo en esta parte no pues ahí tengo una casita que ni siquiera un complejo de casas iguales pues ahora sí nada más sería clonar el blueprint y ya tengo una villa de casas entonces esa es la utilidad que les da digamos tener todo en un simple blueprint no que ya no van a tener que molestarse con hacerse todo ese proceso para cada casa no sino que algo genérico y ya tal vez hacen la base nada más y después lo pintan con decals y ya tienen una casa diferente no si le quieren cambiar detalles pues clonan este supongamos que quiero uno que no tenga las ventanas no que te quiero un blueprint que tenga nada más las todo tapado pues clono este blueprint que tengo control w y me voy al blueprint clonado al viewport y estos dos elementos se los quito el control w pongo esto tapado aquí control w pongo esto tapado acá y listo ya tengo un blueprint diferente no entonces le damos seleccionar para acá y listo ahora tengo un blueprint con una casa tapada pueden partir digamos que de un blueprint para hacer nuevos blueprints y se ahorran un montón de trabajo no entonces esa es la esencia de lo que queríamos ver aquí chavos espero que les haya servido mucho este tutorial de cómo integrar partes en un blueprint el blueprint de esta casita y como para si quieren crear niveles digamos les sirva los objetos que ya tienen lo que bajaron de internet lo que hicieron pues ya los puedan usar fácil para hacer un nivel no voy a estar aquí obviamente para lo que gusten espero que se suscriban al canal si quisiera llegar a los mil suscriptores en realidad para empezar digamos abrir nuestro patreon y ya podamos ayudarlos mucho más con todo aquí en el canal entonces por favor por favor si no se han suscrito suscríbanse al canal y esperen nuevos vídeos aquí en inspector un real del like a este vídeo compártanlo todo esto para que siga creciendo entonces muchas gracias chavos y nos vemos en el siguiente inspector un real hasta la próxima mam y